Hola, hoy te voy a leer un pequeño fragmento que escribió mi profesor de astrología que también es antropólogo. Dice así Estamos convencidos que los eventos de nuestra existencia son azarosos y que las distintas personas que aparecen en nuestras vidas, ya sea que nos atraigan o que nos causen rechazo, son totalmente independientes de nosotros. Nos hemos condicionado para sentir que el mundo externo no tiene relación alguna con nuestro mundo interno. Jung nos indicó la existencia de las sincronicidades, un tipo de acontecimientos en los que sentimos inequívocamente que lo que está sucediendo está íntimamente ligado a nuestro proceso psíquico. Estos episodios se producen cada vez que se logra perforar la frontera establecida por nuestra personalidad superficial. Entonces, de manera fugaz y aparentemente ajena a nuestra voluntad, se nos revela un orden desconocido, lleno de significación. Desde el punto de vista de la astrología, lo que Jung llama sincronicidad está ocurriendo todo el tiempo. ¿Nos damos cuenta de ello o no? En el lenguaje astrológico no hay manera de distinguir entre lo externo y lo interno. Lo que sucede afuera nuestro en el mundo y lo que sucede adentro de nosotros en la psiquis son dos lados de una misma realidad y si uno se mueve, el otro también lo hará. Por eso, es ilusorio creer que lo que nos está pasando, nos guste o no, no debería suceder. No somos un sujeto psíquico en un mundo azaroso de objetos que nos rodean. Somos una estructura particular dentro de un campo multidimensional de vibraciones. Por eso atraemos o somos atraídos hacia situaciones congruentes con esa estructura. Estas situaciones tienen un contenido que debemos asimilar que de alguna manera nos corresponde vivir, solo su absorción nos completa y nos puede llevar a un nuevo estado de equilibrio. La astrología me ayudó muchísimo a entender, a comprender por qué me sucedían las cosas y también me quitó mucha bulla mental porque al momento de aceptarlo se asimila y ya no te peleas con el exterior, con lo que está sucediendo, con las circunstancias que estás viviendo con la persona que vino a tu vida, que te hizo tal cosa, sino que estás como en un... en una observación de comprensión hacia lo que está sucediendo e intentas entender los vínculos y entender por qué para que esa estructura evolucione y digamos se vuelva un fractal más evolucionado en términos de relaciones, porque muy poco se ha estudiado acerca de ellas, de cuál es su significación de por qué nos pasa que siempre se repiten los mismos patrones, que viene una persona muy parecida a la anterior que hay algo que quizá no terminaste de comprender, así que se vuelve a repetir la situación lo importante es cómo hacer algo distinto tomarlo de otra manera hablarlo, conversar, entender puede que el otro te traiga un punto de vista totalmente distinto por eso existe el otro porque está mirando desde otro punto de vista las cosas y se te abre todo un mundo que para ti está oscuro que eso está dentro de ti también pero es desconocido para vos porque tú te identificaste con con figuras de identidad con tu nacionalidad con tus gustos con tus con tu familia con tu pareja con tu eso crea como una fotografía psíquica fija que igual hace que tu campo de visión se vea reducido a querer identificarte con eso de una manera repetitiva así como no esto es esto es esto es cuando en realidad tú eres mucho más que eso eres mucho más que tu identidad eres mucho más que tu edad que tu nacionalidad que tu nombre y la astrología te muestra esa parte te muestra que en realidad tienes que vivir todos los signos tienes que vivir todos los tránsitos y si hay algo que no te gusta que te está pasando en este momento si tú revisas la astrología y usas un lente que se llama tránsitos vas a ver que justo ese planeta está pasando por ese signo y te toca esa cosa que te está sucediendo así que en vez de pelearte contigo mismo con el exterior es mejor ver qué está pasando y también eso se puede saber a nivel planetario hay distintos lentes astrológicos que te pueden decir por qué está pasando esto en el mundo ahora gracias a la astrología también sabía que ahora iban a venir todas las guerras y es como tan exquisito el mundo de la astrología así que te invito a adentrarte en ella porque es una serie de simbologías que se pueden traducir que son para que comprendamos por qué está sucediendo lo que pasa ahora mismo estoy viendo que está el sol en Géminis la luna en Tauro y todos estos símbolos quieren decir cosas entonces tú vas y pones calcular carta natal por ejemplo y ahí te va a salir lo que sucedió al momento que naciste por ejemplo la mía voy a poner la mía pones tu hora de nacimiento pones el país provincia o estado región río río ciudad bueno ahí te va a aparecer los símbolos de tu carta natal pero eso no es toda tu vida digamos es algo básico ahora hay otros lentes astrológicos que puedes utilizar como por ejemplo las progresiones los tránsitos y ahí puse los tránsitos y pones la fecha de hoy y pones el lugar donde estás porque el lugar donde estás también tiene que ver con con cómo están posicionadas las estrellas y te tocan cosas diferentes dependiendo de dónde estás por eso en algún lugar del planeta lo puedes estar pasando mejor que aquí o peor selecciona un país estoy en chile en santiago y estoy en la región metropolitana de santiago que es distinto a donde nací le pongo aceptar y me aparecen todos los tránsitos por donde están pasando los planetas por ejemplo urano en la casa 10 neptuno está pasando por la casa 8 y ahí te das cuenta el otro bueno una vez un año un año anterior tuve un encuentro con una amiga y me contaba que había fallecido su hermana y justo veo que tiene un tránsito de saturno por la casa 3 en el día que falleció su hermana así que todo esto también está como correlacionado con esos episodios la casa 3 es la casa de los hermanos saturno es la casa saturno es el planeta que que rige esa parte de los fallecimientos de los límites que tenemos corpóreos de los finales y acá por ejemplo si estás pasando por ejemplo por una infidelidad o algo así puede que tengas un tránsito de plutón en la casa 7 digamos si y si tu pareja o tu la persona que con la que estás llega a fallecer puede ser que saturno está en la casa 7 y así incluso en tu carta puede decir si vas a fallecer joven o no si vas a tener una larga vida o una corta vida esto por lo general los astrólogos no lo mencionan tanto pero es de una precisión asombrosa y que se puede usar para provecho y para saber cuándo hacer las cosas porque hay un tiempo para todo entonces tenemos aquí que que hemos venido con con cierta tarea cierto aprendizaje y al fin y al cabo no debemos identificarnos solamente con nuestro signo solar porque dejaríamos de ver todo el resto así que tenemos que darnos cuenta de que somos un montón de energías cosas diferentes de tránsitos y que van a estar pasando cosas diferentes en cada momento de la vida por eso a veces puede irte mal o a veces bien o a veces tener un golpe de suerte porque justo Júpiter estaba pasando por tu casa 9 por ejemplo y está bien posicionado entonces Júpiter está en su esplendor podemos tener distintos tránsitos acá te puede mostrar por ejemplo tú pones dale pero ve los tránsitos del sol de la luna de mercurio venus y marte que son los planetas personales por lo general tú puedes ver Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón que son los bueno desde Urano, Neptuno y Plutón Saturno son planetas transpersonales que le pasa a un montón de gente así que también leyendo esto te puedes dar cuenta que un montón de gente está pasando por lo mismo que un montón de personas están siendo azotados por esos tránsitos y también a otros le pasa diferente pero por generaciones los planetas transpersonales tardan más en dar la vuelta así que como tardan más en sus tránsitos más personas viven esa experiencia bueno esto es muy profundo y me hace comprender las situaciones por las cuales paso aquí he encontrado muchas respuestas y estoy muy agradecida de poder haber aprendido esto así que te invito a que tú también investigues leas te recomiendo para empezar leer un libro que se llama los elementos en astrología y en ese libro aparece repartido qué significa cada elemento cómo funciona su energía se llama psicología no espera ahora te voy a decir el nombre entero se llama astrología psicología y los cuatro elementos este es un buen libro para empezar a aprender astrología y ahí poco a poco puedes ir aprendiendo y teniendo más libros después puedes leer de las lunas de los ascendentes es una herramienta de autoconocimiento enorme y con eso te ahorras años de errores